Hola amigos, Dios los bendiga, aquí andamos en un nuevo video Hola Hola mi gente linda El canal de Yeslyn De mi corazón Aquí venimos en esta ocasión A visitar a mi abuelita Aquí vamos a entrar Aquí vamos entrando Y pues En este caso En el caso de mi abuelita pues ella es viuda Y ella no tiene quien por ella Pero esta la hija a la que le hemos venido Para ayuda Que es para la Lupita, que es enfermita Que es la niña especial Si, entonces ahorita vamos A pasar Ahorita ella está sola Mi Tijuana ¿Dónde está? Aquí venimos Donde mi Donde mi abuelita La La rosa no está Entonces Aquí está Mi Tijuana ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues este Aquí están Te van a sentar Que se haga ir Porque ¿Dónde la ley? Sí Ajá ¿Sí? ¿Dónde está bien? ¿Sí? Pues ayer ¿Cuánto fue ti Vino yo? Hace como Tres días Que vive No No Es viuda Esa viejita Entonces Gracias a Don Will Montoya Ajá Muchas gracias a Don Will Montoya Le voy a decir Tres a mi abuelita De Doscientos que sale Miren Este Don Will Pues ahí le voy a dejar Doscientos a ella Muchas gracias Por ese buen corazón Sí También Sí No No Ahí lo vamos a estar Viendo los videos Sí Ahí lo vamos Sí Yo quiero ser transparente Como dicen Verdad que vean Que no me quedo Con ningún centavo Sí 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 Ajá Ajá Vamos a ir a otra señora Que sale en Malo Sí Sí Es cierto Sí Y gracias a esa persona Verdad que le dicen Por lo que usted Ayuto para uno Por todos los que no necesitan Sí Ajá Porque como ya no hay quien por usted Ya de pura caridad Va pasando ella Va a ir Porque me mandan Y sentado a la vez Sí Ajá Y como ella pues ya Ya sabe Como muchos van a ver este video Ya saben que Ya Que aquí vive la La mamá de Lupita Sí Ella Pues el sostén de ella Más que todo Ajá La mamá de Lupita Sí Ella es la que la Lupita ahí está Ella es la que ella está trabajando Ella la cuida Ajá Ella más que todo la cuida Y hace unos días Viene a dejarle un dinero Que le mandaron A la mamá de ella Ajá Y a ella la han ayudado Bastante porque Ella es una niña especial Sí Pero en un video Ella ya está Ella ya está mejor Va gracias a Dios O sea Sí porque el video Que su hijo Que puse que ella estaba Dada fue cuando Ella la llevó A la hospital Ajá Pero gracias a Dios Hoy camina bien Ya ella camina bien Primeramente Dios Ya se va a ir mejorando Más poco a poco Sí Dice que quiere Que le dan inteligencia Para que ella hable Ajá Porque ella no habla No dice nada Sí Incluso ella Ella caminaba bien Aguadita Así como que Embrocada Ajá Y hoy Gracias a Dios Ella camina Ella está sentadita Y tranquila Sí Dale para atrás Sí Y ahí está desesperada Porque dice que La mamá está trabajando Ah Sí Y entonces ahí Muchas gracias a todos Siempre los que están apoyando Sí Muchas gracias Vamos a entregar más Ayuda de esa persona Que me dejó ese dinero Ajá Vamos a ir a otra señora Que se enferma Sí Esperamos pues que sigan apoyándonos Sí Esperamos que sigan apoyándonos Ahí con nosotros Sí Que Dios nos va a multiplicar A todos los que están allá Que no piensan tanto Para mandar una ayuda Sí Gracias a Dios Ahí Este Hay personas que Que son buenas Y que tienen buen corazón Ajá Toda mitad buena Les quiero dar las gracias Ahí a la mujer Ajá A Will Montoya Will Montoya Ajá Don Will Sí Don Will Don Will Me doy gracias a Dios Porque tiene amor para nosotros Sí Y para todos los que están enfermas Ajá Y muy agradecido Por su gran acuerdo que tiene Sí Ajá Muchas gracias Sí Yo y la vida Tengo la de pavitos Primero Sí Ajá Muchas gracias Muchas gracias Entonces amigos Y esperamos que Vamos a A seguir Para allá Sí vamos a Seguir No lo corto Sí Sí Entonces Mita Juana Este La venimos a visitar Otro día Aquí vamos saliendo Porque ya Ya entregamos Donde otra señora Amigos Ya salimos De la casa De De mi abuelita Ajá De De ¿De cómo mami? Mi bisabuela Entonces Vamos A ver otro caso Aquí Tenemos que caminar Un poco Para Llegar Donde está Baja Aquí tenemos que caminar Para ir Donde Doña Ajá Aquí Seguimos Sí Ajá Miren el caballito Ya se cansó Mi abuela Ya Ya no aguanta Más Dice No va a pasar Venga Cuidado Se cae Bien fresco Ahorita les muestro Miren Para allá Qué bello Qué bella la vista Miren Hasta mi mami Aquí seguimos Luego se cansa Uno Como es su vida Mami Tengo que bajar De peso Bueno En aquella En aquella Vamos a dejar El video Aquí Porque no sabemos Si la persona Que vamos a ir a ver Va a querer que la grabemos Ajá Vamos a consultar Primero con ella Sí Y si no Pues Estarán viendo el video Ahí Ajá Y muchas gracias Por seguir siendo Siempre apoyándonos Sí Muchas gracias Por seguir viendo los videos Y espero que se lo sigan viendo Se suscriban Le den a la campanita Y like Y que el Señor Me lo bendiga Adiós Adiós